¡Familia Niners! Sean bienvenidos a Canal 49 una semana más, pero qué semana después de este grandioso fin de semana en donde los 49ers ganaron aquí en el Estadio Azteca y por consiguiente hay muchas cosas de qué hablar. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Si tienen activada y no les llegan las notificaciones, desactívenla y vuélvanla a activar para que ya les lleguen. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Y como Canal 49 en Twitch, voy a streamear este viernes temprano, así que por ahí nos vemos. El botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 ya está activo, así que denle click, sigan las instrucciones y vuélvanse miembros dorados de este canal, gocen de todos los beneficios y de los regalos que hago mes con mes a toda la comunidad. También está activo el corazoncito que dice gracias, así que denle click y sigan apoyando a Canal 49. Pero vámonos de lleno con el contenido que hay muchísimas cosas de aquí a hablar. La victoria de los Niners, obviamente en el Estadio Azteca, toda la convivencia que tuve con muchos de ustedes, toda la convivencia en el Estadio Azteca en el juego, antes del juego, después del juego. Así que vámonos con el contenido. ¡Gol Niners! Juegazo de San Francisco en las tres facetas del juego. 38 puntos para la ofensiva, 10 puntos del rival y 0 en la segunda mitad. No pudieron correr 100 yardas y fuera de Hopkins, la ofensiva de los Cardinals no preocupó mucho a la defensiva gambusina. Robbie Gould, perfecto. Wisnowski, patadones. Y McLeod dando yardas extra para la ofensiva. El mejor juego de Jimmy G en mucho tiempo. Ayuk, 2 touchdowns. Kittle, 2 touchdowns. Divo, 1 más. Intercepción de Ward y Wumac. Captura de boss a Warner y Gibbons. Shanahan abriendo el playbook con todas sus armas. Y bueno, la afición entregada a los 49ers de principio a fin. Una fiesta mexicana pintada de rojo y dorado. Y bueno, sin más, vámonos con la crónica de lo que vivió un servidor durante todo este fin de semana Niner. Desde el jueves comenzó la aventura y estoy muy agradecido con Danny, presidente del Empire Jalisco. Pues gracias a él pude estar en la convivencia de American Airlines. Llevarme algún regalo, convivir con las Gold Rush, porristas de los 49ers. Y Sir Doug Sam, la mascota oficial de los 49ers. Además, llevarme mi camiseta autografiada por las leyendas Jesse Zapullo y Steve Wallace. Niñeros ofensivos de la época dorada de los 49ers. Camiseta obsequio del buen Germán Robles, presidente del Club 49ers México. Fotos y demás. Viernes y sábado no pude estar en la casa de los 49ers en el Che Gringo por cuestiones de trabajo. Pero el domingo me di cita junto a mi Niner favorita. Y fue una fiestota donde pude saludar a muchos de ustedes. Intercambiar algunas palabras y tomarnos algunas fotos. Además, pude conocer en persona a la bandota de la Faithful Chihuahua, quienes me obsequiaron un jersey muy bonito por sus 5 años de existencia. Roal, Elik y compañía con toda la buena vibra. Y también pude conocer en persona, por fin, a los carnalazos del Empire Jalisco. Dani, Satur, Jera y compañía, que también traían una fiestota de miedo. También me obsequiaron una gorra que es una chulada del club. Y una bandera del club preciosa. Pero sobre todo la buena vibra y la camaradería de todos ellos. Y claro, el buen amigo Germán Robles, quien siempre me tiene informado de las actividades del club. Y me extendió la invitación a la fiesta en la casa de los 49ers. Siempre mochándose con regalos y también toda la buena vibra. Abrazo desde acá. Nos vemos pronto, amigo. Tuve la dicha de encontrarme con Matt Mayoco. Reportero de NBC Sports Area. Y uno de mis insiders favoritos de los más confiables para tomar información y compartirla con ustedes. Un honor tomarme la foto con él. Y súper amable el hombre. De verdad, una cosa increíble. Y pues bueno, en la fiesta se armaron las dinámicas. Y en el concurso de baile, mi mujer se llevó el primer lugar. Y claro, el aplauso de la banda. De verdad, una sensación en la pista. Luego se regalaron dos boletos para el juego al mejor tatuaje. Y el Empire Jalisco se lo llevó poniendo en alto a México. Además de la presencia de un mariachi. Una banda de rock muy rifada. Algunos regalos de toallas y camisetas. Y bueno, toda una fiesta de la cual salí más tarde de lo que había pensado. Pero había que ir a dormir. Teníamos que estar al 100 para el juego del día siguiente. Y bueno, llegó el día. La emoción al 100. Y salimos para encontrar a la banda en el estadio. Las vallas no me dejaron pasar con mochila. Pero pude encontrar algunos afuera. Y regalarles algunas cosas. Los ubiqué más por sus nombres de usuario. Pero recibir su cariño fue algo muy especial. Di algunas camisetas. Algunos portacervezas. Baloncitos. Una máscara. Y fotos. E intercambio de cariño. Llegó el ganador del boleto. Obsequio de Canal 49. Y me dio mucho gusto poder lograr que un niner pudiera asistir al juego en México. Felicidades a Miguel. Espero que lo hayas disfrutado amigo. Luego pues hicimos el grupo de los solitarios. Y nos dispusimos a entrar al estadio. Por cierto, súper agradecido con Luis Medina. Que me guardó mi pepita de oro. Ya que los mamones de la entrada no me dejaron pasarla. Muchas gracias de verdad amigo. Te debo la vida. Y bueno, Mr. Cross, Jesús, Gerardo, Juan Carlos, mi chica y un servidor. Desde distintas ciudades hicimos un buen grupo. Y la pasamos muy bien compartiendo experiencias, puntos de vista, comprando chácharas y formados para sacarnos la foto con el Vince Lombardi. Pero allí también me encontré a mucha gente que se acercaba a saludar, tomarse alguna foto y compartir toda la buena vibra. De verdad, muchas gracias amigos. Me llevo todo su cariño y buenos deseos para seguir con este canal. Saliendo de tomarme la foto, le pude entregar su bandera de fiel a México al buen René. Felicidades amigo también. Pero bueno, llegó la hora de entrar al estadio. Y el corazón a mil por hora. Pasar por el túnel y ver las gradas pintadas de rojo y dorado fue increíble. Tener a escasos metros a los que son los ídolos de todos nosotros era de no creerse. Allí estaban calentando Ufanga, Bossa, Ward, Garopolo, McCaffrey, Warner, Debo, Ayuk. Y yo no lo podía creer. Me sentía como si tuviera ocho años y estuviera en Disneylandia. Una cosa de verdad mágica. Luego se fueron a el casillero y el gritadero no se hizo esperar, pues pasaban a unos metros de un servidor. Después de algunos minutos regresaron ondeando las banderas de México. Warner y Gutiérrez al frente. Todo el equipo corriendo motivado. Y la Azteca rugía. Se escuchaba el Let's Go Niners. Y bueno, a un servidor se le hizo un nudo en la garganta al borde de las lágrimas. Vino el himno americano y la afición respetuosa hasta que apareció Jimmy G en la pantalla. Y bueno, lo que predije. El gritadero de las féminas no se hizo esperar y lo tuvieron que quitar inmediatamente. Luego el himno nacional y la emoción a tope. Entonándolo con todo el corazón más de 70 mil almas al unísono de todas partes del país y más allá. Luego John Sutcliffe anunciaba el Monday Night con su grito característico y la emoción a 100. Se vino el volado. San Francisco pateó y Arizona tuvo la primera ofensiva. El kickoff fue soltar toda la adrenalina para los jugadores y para la afición. Entre gritos de cerveza, papas y refresco y una lluvia que se le ocurrió caer en ese preciso instante, comenzaban las hostilidades. Arizona pegó primero con 3 en un primer cuarto atorado. Los cardenales no querían vender barata la derrota. Ya para el segundo cuarto San Francisco 7 con pase de Jimmy G a Ayuk y el Azteca rugió de nuevo. Intercepción de Jimmy Ward y ponía la antesala para una nueva anotación. Esta vez de Jimmy G a Kittle en la zona profunda y touchdown de nuevo. El Azteca a todo lo que da, todos festejando, gritando, chocando las manos unos con otros sin conocernos. Go Niners. Arizona aún no quería rendirse y montó una ofensiva para touchdown con acarreo de Conner y el juego aún estaba para cualquiera. 14 a 10. Los 49 todavía sacarían 3 antes del medio tiempo y nos íbamos con ventaja de 17 a 10. Luego el medio tiempo y pues bueno, ya no ahondaré mucho más en el tema. Cada quien tiene su opinión y hay que respetarla. Solo diré que los organizadores deben poner más atención en estas decisiones. Pues si bien la afición no merecía un espectáculo de esa calidad, el grupo firme tampoco merecía el abucheo que retumbó en el Azteca. Ellos iban a hacer su trabajo y listo. En todo caso, quienes tuvieron la idea deberían sentirse avergonzados por exponer a este grupo a tan lamentable situación. Pero bueno, ya basta con este tema. Pasemos a lo realmente importante. Se vino la segunda mitad. San Francisco recibió y la primera ofensiva terminó en anotación con escapada de Divo Samuel de 39 yardas. Y una vez más, el Azteca retumbó de emoción. Touchdown, señores. San Francisco 24, Arizona 10. Y empezaría la caída libre de los cardenales, quienes ya no tuvieron respuesta en los 30 minutos restantes. El ataque terrestre demoledor apareció en San Francisco, incorporando a Mitchell. Y casi para finalizar el tercer cuarto, Jimmy G conectaría nuevamente con Ayuk para Touchdown. ¿Y qué creen? Exacto. Ruido ensordecedor y la fiesta a todo lo que daba en el Azteca. San Francisco 31, Arizona 10. Los cardenales no mostraban ya signos de vida y los 49 en el cuarto cuarto nuevamente con pase de Jimmy G a George Kittle y una escapada de 32 yardas sentenciaban el encuentro con Touchdown de cero miedo. San Francisco 38, Arizona 10. La celebración al tope. Miles de aficionados más que satisfechos con la actuación de los 49ers. Valió cada centavo, cada kilómetro en la carretera y cada inclemencia por presenciar a los 49 jugando su mejor partido de la temporada. Lo demás, mero trámite, con Mr. Irrelevant dentro del campo. WUMAC con la intercepción que selló la sexta victoria en la temporada de los gambusinos y que nos pone como los máximos ganadores en lunes por la noche y en tierras mexicanas. Afición, equipo, organización y demás en comunión. Felices y satisfechos con el resultado. Gracias 49ers por regalarnos esto. Gracias afición por comportarse a la altura del encuentro. Y gracias a los cardenales por ceder su juego en casa para poder venir a jugar con todo en contra. Y gracias NFL. Esperemos que no sea la última vez que veamos a los San Francisco 49ers en este país. Esta es su casa. ¡Viva México! ¡Go Niners! AYUK 2 touchdowns Kilo 2 touchdowns Divo 1 touchdown Bossa 1 captura Al igual que Warner y Gibbons Todo el equipo en general dio un juegazo. Pero aunque a muchos no les va a gustar, no podemos hacer a un lado los 20 de 29 completos para 228 yardas. 4 pases de anotación Sin intercepción Sin captura Con casi el 70% de pases completos Y un rating de 131.9 Por esta razón Más que de sobra Y más que merecido Jimmy Garopolo Nuestro mariscal de campo Es el jugador dorado De la semana 11 En Canal 49 Les dejo el top 5 de la contundente victoria de San Francisco en tierras mexicanas. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Frasado! El análisis del rival a fondo como cada semana lo pueden ver en el link que les dejo aquí arriba y que se encuentra en la galería de canal 49, pero revisemos como llegan los santos en esta semana 12 de la NFL, los de Nuevo Orleans llegan como un equipo con talento pero en un proceso de renovación, perder a Breeze y a Payton no ha sido nada sencillo para esta franquicia que está intentando sobrevivir a este 2022 como puede, actualmente son tercer lugar en la división sur de la conferencia nacional a juego y medio de los líderes bucaneros de Tampa Bay, Andy Dalton ha tomado los controles de esta ofensiva y está haciendo lo que puede con lo que tiene, Winston podría jugar contra San Francisco pero es una decisión que se tendrá que tomar en su momento, la ofensiva de los Saints es la número 10 de la NFL en yardas producidas por encuentro, 7 por aire y 15 por tierra, una ofensiva que con todo y todo es mejor de lo que uno podría pensar, anotan en promedio 22.6 puntos por partido y para nada son un ataque que se deba subestimar, a la defensa son la 12 general en yardas permitidas por encuentro, 8 contra el pase pero 22 contra la corrida y permiten 24.3 puntos por partido, los santos son un equipo de media tabla en este momento y sus números así lo demuestran, pero un equipo peligroso al igual que Atlanta, de esos que si te confías te ganan, así de simple, los 49 cuentan con la mejor defensa de la NFL y en los últimos 3 encuentros no han permitido puntos en la segunda mitad, los 49 son la mejor defensa por tierra, permitiendo solo 81.1 yardas por encuentro y la cuarta mejor en puntos recibidos con 17.3 por partido, el punto más débil es por aire pues somos 11 de la NFL, la defensa de los santos y la de los 49ers están empatados en cuarto lugar con 32 capturas cada uno, pero Nick Bosa es segundo de la NFL con 10.5 sacks al momento, los santos mueven bien el balón por aire, pero los 49ers corren muy bien el balón y los Saints no son buenos deteniendo la carrera y me parece que esa es la llave para que San Francisco controle el juego, los 49ers vienen a la alza, los Saints motivados de ganarle a los Rams, pero me parece que jugar en casa inclina la balanza del lado de San Francisco, así que si los Niners pueden emular lo hecho en el Estadio Azteca, podrían llevarse su cuarta victoria consecutiva este domingo en el Evay Stadium. Los miembros dorados de Canal 49, un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, gracias por el apoyo, si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle click al botón unirse y sean parte de la gran familia de Canal 49. Go Niners ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El botón de gracias está activo, denle click y sigan apoyándonos en Canal 49, se los vamos a agradecer de todo corazón. Buena semana para los Niners y para Pablo damos 9 aciertos y 5 errores para un acumulado de 87 a 77, vamos con la semana 12. Día de acción de gracias y los Bills visitan a los Leones de Detroit, los Bills de Buffalo son un mejor equipo, así que van a ganar. Duelazo en el este de la Nacional, dos equipos que están correteando a las Águilas de Philadelphia, los Gigantes visitan a los Vaqueros, ambos con récord de 7 a 3, van a ganar los Cowboys. Los Patriotas que vienen de ganar y a los Jets visitan a los Vikingos que vienen de caer escandalosamente contra los Vaqueros de Dallas, sin embargo se van a desquitar y van a ganar, voy con Minnesota. Ya el domingo los Broncos de Denver que nomás no levantan van contra unas Panteras que tampoco encuentran el camino, sin embargo creo que van a ganar las Panteras. Luego los Bucaneros visitan a los Browns de Cleveland, los Bucaneros urgen de una victoria si no quieren caer en la división, creo que van a ganar los de Tampa Bay. Luego los Cuervos que están teniendo una gran temporada se meten a Jacksonville visitando a los Jaguares, van a ganar los Cuervos. Los Tejanos, el peor equipo de la NFL, se meten a visitar a los Delfines en Miami, no hay nada que decir, ganan los Delfines. Los Osos que corren como locos van a visitar a los Jets de Nueva York que cayeron contra los Patriotas, los Osos van a ganar. Novelazo en la Americana, los Bengalíes de Cincinnati visitan a los Titanes de Tennessee, van a ganar los Titanes. Luego los Halcones Negros que están correteando a los Bucaneros y se meten contra los Commanders que están empezando a sorprender, un juegazo que van a ganar los Commanders. Luego los Cargadores que se están desplomando visitan a nuestras víctimas del Estadio Azteca, los Cardenales de Arizona que van en caída libre, van a ganar los Cargadores. Luego los Riders que nomás no encuentran el camino, se meten a Seattle contra unos Seahawks que siguen peleando en nuestra división, van a ganar los de Seattle. Los Campeones que están por los suelos y destruidos anímicamente, se meten al Arrowhead contra Patrick Mahomes y los Jefes, van a ganar los Jefes y van a ganar contundentemente. Domingo por la noche y los Empacadores de Aaron Rodgers que siguen peleando con las uñas por algún lugar en los Playoffs, se meten contra las Águilas que siguen en plan imparable, van a ganar los de Filadelfia. Lunes por la noche y los Acereros se meten contra los Colts en un juego bastante, bastante flojito, sin embargo creo que van a ganar los Colts. El resultado de los Santos contra los 49 de San Francisco lo verán en Twitch este viernes temprano y el sábado en YouTube. Esta semana la Fateful Mundial es la más grande en la historia de Canal 49, así que tomen sus asientos y búsquense en esta que es su sección, sigan mandando sus fotos a la dirección de correo que aparecerá en la pantalla. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, Go Niners. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya lo saben... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!